Saludos cordiales hermanos en Cristo, bienvenidos a la Eucaristía de hoy domingo 13 de junio. Nos acompaña Monseñor Marcos Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca. Las intenciones puestas en manos de nuestro Creador desde el lugar en donde usted está en este momento. Y damos lectura también a los que nos han llamado a nuestro medio de comunicación para pedir por la salud y por el eterno descanso. Leonardo Palacios, Freddy Arias, Rufina Durán, Sarita Moreno, Diana Piedra, José Pilatuña, Gustavo Betancur, Jesús Vázquez, Manuel Calero, Olga Zambrano, Pastor y Guillermo Plua, Víctor Aguirre, Eustorgio y Antonio Mora, Anita y Miguel Salinas, Nancy Bajaña, Carlos y Marcelo Vaculima, Francisco Álvarez, Rigoberto Machado, Jorge Orellana, Alisson Gómez, Manuel y Alejandro Orellana, Víctor Crespo, Jorge Arellano, Luis Alfonso y Gonzalo, Noemí Criollo, Gonzalo Villasís, Miriam Vargas, Luis Luzcando, Teresa Polo, América Villegas, José Obregón, Alba Macías, Joel Moreno, Susana Bajaña, Pepita Rodríguez, Francisco Córdoba, Rebeca Sandoval, Isabel Prieto, Carlos Rivera, Luz Delia Salas, Gardenia Cantos, Mario y Marco Coronel, Ana María Vázquez, Osvaldo Palacios, Jaime Vintimilla, Guillermo Tapia, Karen Correa, Carlos Velasco, Milton Larreta, Luis y Julia Argudo, Gardenia Cantos, Targelia Cornejo, José y Catius Caballe, Dorinda García, Purificación Peñalosa, Patricio Méndez, Carmen Verdugo, Filomena Matute, Manuel Peralta, Marta Villota, Esther Ronquillo, Alberto Bustillos, Blanca Luz de las Mercedes, Pastor Monroy, Ramón Eliseo Pesantes, Pastor, César Manuel Sarmiento Pesantes, Custodia Calle, Oramos también por el hogar de Jorge Pesantes, Beatriz Salas e hijos, y por la salud de la familia Nacipucha, Bill Medardo Lema Muñoz, Martín Vintimilla, Rebeca Huachichulca, Patricia Váscones, familia Valenzuela Váscones, familia Villasís Plúa, familia Kitia Ques, Zarzosa, Angelita Méndez, Gustavo Grijalva y familia, Blanca Vera y familia, Rosita y Gloria Galarza, Cinta, Cintia, Ariana y Fabián Jiménez, Cecibela Rellano, María Ortiz, Judit Castro, Carmita Barreno, Carlos Flores, Niño, Diago Marmolejo, Gustavo Grijalva, Ligia del Rocío, familia Palacios Astudillo, Palacios Pozo, Palacios Palacios, Correa Palacios, Palacios Miño, Teresa, Leonor, Rebeca y Luis Flores, Olga, Monserrat Sandoval, Isaac, Isabel, Manuel y Magdalena, Cecilia Machado, Luz María, familia Coronel Morales, Enrique Encalada, Rosa de Jesús. Bienvenidos hermanos, el Señor nos ha convocado para celebrar con gozo esta Eucaristía en la que nos recuerda que estamos llamados a crecer y dar frutos buenos y abundantes a fin de hacer presente su reino. Llenos de fe y confianza en Dios, pongámonos de pie e iniciemos la misa cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza a caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Escucha, Señor, mi voz que te llamo. Sé tú mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiánate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiánate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Padre omnipotente Rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios Redentor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, Espíritu divino Que eres amor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Oremos Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan Escucha bondadoso nuestras súplicas Y puesto que la humanidad es frágil Y sin ti nada puede Concédenos siempre la ayuda de tu gracia Para observar tus mandamientos Y agradarte con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos El profeta Ezequiel anuncia el retorno de los deportados en Babilonia Comparándolo con un esqueje de cedro que el Señor plantará en Jerusalén Tomando algunos elementos de este pasaje Jesús habla del reino de Dios En dos parábolas Asemejándolo a una semilla que crece por sí sola Y a un pequeño grano de mostaza Que se desarrolla hasta convertirse en un arbusto frondoso Pablo nos recuerda la importancia de caminar en la fe Aunque todavía no veamos lo que se espera Escuchemos con atención las lecturas Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros Y descansarán al abrigo de sus ramas Así, todos los árboles del campo Sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos Y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles los sanos Y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Que bueno es darte gracias, Señor Que bueno es darte gracias, Señor Que bueno es darte gracias, Dios Altísimo Y celebrar tu nombre Pregonando tu amor cada mañana Y tu fidelidad todas las noches Que bueno es darte gracias, Señor Los justos crecerán como las palmas Como los cedros en los altos montes Plantados en la casa del Señor En medio de sus atrios Darán flores Que bueno es darte gracias, Señor Seguirán dando fruto en su vejez Frondosos y lozanos como jóvenes Para anunciar que Dios es mi protector Ni maldad ni injusticias se conocen Que bueno es darte gracias, Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos guiados por la fe Sin ver todavía Estamos pues Llenos de confianza Y preferimos salir de este cuerpo Para vivir con el Señor Por eso Procuramos agradarle En el destierro O en la patria Porque todos tendremos que comparecer Ante el tribunal de Cristo Para recibir el premio O el castigo Por lo que hayamos hecho en esta vida Palabra de Dios Te amamos Señor Te amamos Señor Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Oh, que maravilla Ale, aleluya Que Cristo vive en mí Ale, aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de Dios Se parece A lo que sucede Cuando un hombre Siembra la semilla En la tierra Que pasan las noches Y los días Y sin que él sepa Como La semilla Germina y crece Y la tierra Por sí sola Va produciendo El fruto Primero los tallos Luego las espigas Y después Los granos En las espigas Y cuando ya están Maduros los granos El hombre Echa mano De la hoz Pues ha llegado El tiempo De la cosecha Les dijo también ¿Con qué Compararemos El reino de Dios? ¿Con qué parábola Lo podremos Representar? Es como Una semilla De mostaza Que cuando se siembra Es la más Pequeña De las semillas Pero una vez Sembrada Crece Y se convierte En el mayor De los arbustos Y hecha Ramas tan grandes Que los pájaros Pueden anidar En su sombra Y con otras Muchas parábolas Semejantes Les estuvo Exponiendo Su mensaje De acuerdo Con lo que Ellos podían Entender Y no les Hablaba Sino en parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba Todo en privado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con qué Compararemos El reino De Dios Y para hacerlo Jesús Utiliza Ejemplos Muy sencillos Usa Comparaciones Que la gente Del pueblo Puede Entender Y habla De la semilla Habla Del grano De mostaza Para hablar Para hablar Del reino De Dios Y de su presencia Entre nosotros Jesús No acude A otros elementos O comparaciones No dice Vamos a comparar El reino De Dios A uno De los reinos De este mundo No lo compara Con el imperio Egipcio Ni Con Babilonia O con los asirios Ni siquiera Con los romanos El imperio Más grande Y más poderoso De aquel tiempo De ninguna manera No usa Esos ejemplos Sino Otros Que Tal vez Hoy a nosotros Nos pueden Desconcertar Porque Como Que nos llama La atención Y nos impresiona Lo grande Lo poderoso La imposición Pero resulta Que Jesús No va por ese camino Esa no es La lógica De Dios Habla De una Semillita Pequeña Insignificante Pero eficaz Y lo explica Muy bien Como es que Esa semilla Germina Y crece Va produciendo Fruto Primero Los tallos Luego Las espigas Después Los granos En las espigas Y por qué El Señor Usa estos ejemplos Por qué Para hablarnos De lo más grande Del reino De Dios Utiliza Comparaciones Para nosotros Insignificantes Hermanos Porque Dios Ni el pesimismo Ni el pesimismo Ni el pesimismo Y son dos extremos En los que nosotros Podemos caer En nuestra vida Nos encanta Triunfar Ganar Que nadie Nos lleve La contra Tener siempre La razón Nos gustaría Nos gustaría Que nuestra vida Estuviera siempre Llena De triunfos Y A nivel Religioso Queremos Muchas veces Imponernos Por la fuerza Esto dice Dios Esto manda a Dios Y tienes que hacerlo Y como Nos impresiona Y nos alegramos Cuando decimos Que somos Multitudes Que somos Lo más grande La religión Más fuerte Y no nos damos cuenta De lo que Jesús Ha enseñado Que se hace presente Él Precisamente En lo pequeño En lo débil Y no en aquello Que tantas veces Se impone Por la fuerza Lejos de nosotros Pues El triunfalismo Esa actitud Avasalladora Es que Nosotros Tenemos la razón Nosotros Somos los únicos Y los demás Están equivocados El otro extremo En el que Podemos caer Es el pesimismo Es decir Pues ya nada Se puede De que No vale de nada Hoy Hablar Del reino De Dios Predicar La palabra De Dios Ser un buen Cristiano Si el mundo Está perdido Ese es otro Extremo Creer que Nada Podemos hacer Que la palabra De Dios No es eficaz Que los sacramentos No tienen fuerza Pensar que Dios Ha sido Derrotado Y ese es un Extremo malísimo También ¿Dónde hemos de llegar? ¿En quién Hemos de confiar? ¿Cómo Hemos de actuar En este mundo? Pues como lo hizo Jesús Con sus criterios La pedagogía divina Siempre Ha optado Por lo pequeño Así Se ha manifestado Dios Su grandeza En las cosas Pequeñas Y cuando El mismo Señor Decide venir A este mundo Lo hace justamente Tomando Carne Nuestra carne Naciendo En una familia Pobre y humilde Era tan pobre Jesús Que no tenía Donde reclinar La cabeza Cómo vivió Cómo actuó Y cómo murió El Señor ¿Quién se imaginaba Que Jesús Con esas características Iba a ser El redentor Del mundo? ¿Dónde estuvo El poder? El poder Según Los criterios Del mundo ¿Dónde Se vieron En él La grandeza Esa imposición De sus criterios? Nunca Siempre Actuó Con respeto Con misericordia Acogiendo A todos Especialmente A los más sencillos De ellos Se rodeó Pues hermanos Este es el camino Que el Señor Nos propone Y es lo que Nosotros Cada día Le pedimos Lo que pasa Es que no nos damos Cuenta Rezamos El Padre Nuestro Pero sin meditar Cada una De sus frases Todos los días Decimos Venga a nosotros Tu reino Y si lo decimos Convencidos Venga a nosotros Tu reino Pues que venga Ese reino De amor De justicia Y de paz Ese reino De humildad Y de sencillez Ese reino De servicio Si Pero después De pronunciar Esa frase Venga a nosotros Tu reino Decimos Hágase Tu voluntad ¿Qué quiere decir esto? Que el camino Para que el reino De Dios Venga Se haga presente En nuestros corazones En nuestra vida En la sociedad El único camino Es hacer la voluntad De Dios Por eso decimos Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Pues hermanos Que se haga La voluntad De Dios En nuestras vidas Que se haga La voluntad De Dios En nuestras familias En la sociedad Para que ese reino Venga Para que esa semillita Que el Señor Ha sembrado En nuestros corazones Vaya desarrollándose Vengan las espigas Y después el grano Para que el fruto Sea abundante Y si queremos Tener otro ejemplo Más Sobre esta presencia Eficaz del Señor Por medio De lo pequeño Pensemos En la Eucaristía Hemos celebrado Durante Toda una semana En nuestra ciudad La famosa fiesta Del sectenario Eucarístico La fiesta Del Corpus Christi Que se prolonga Durante toda una semana En nuestra ciudad Todos Hemos Girado En torno A la Eucaristía Cuantas personas Se han acercado A adorar a Jesús Presente En la Santa Hostia En la Iglesia Catedral Muchos Miles Familias Grupos Instituciones Movimientos Parroquias Sacerdotes Religiosos Laicos Todos Alrededor De algo Que para muchos Es insignificante Un pedacito De pan Pero que nos dice Nuestra fe Que allí Está realmente Presente Jesús En el mundo Cuantas obras Se han hecho En honor a la Eucaristía Cuantas catedrales Todas Para honrar A Jesús Presente En la Hostia Santa En un pedacito De pan Algo insignificante Para el mundo Pero para nosotros El mejor regalo Que hemos recibido Que nos ha hecho El mismo Jesús Porque Él fue El que dijo Esto es mi cuerpo Y esta es mi sangre Y se quedó Para siempre Con nosotros Nuestra fe Pues Nos dice Que allí Está Jesús Podemos muy bien Entonces Aplicar Las parábolas De este domingo Esa presencia Real de Jesús En lo pequeño En lo que Para el mundo No cuenta Pero Para aquellos Que creemos En Jesús Que vivimos Nuestra fe Sabemos Sabemos que es El más Grande De los tesoros Que tiene La iglesia La presencia Real de Jesús Y desde la Eucaristía Desde esa pequeñez El Señor Viene a nosotros Nos alimenta Fortalece Nuestras vidas Para que Podemos Para que Podamos hacer realidad Esa llegada Del reino Que el reino De Dios Llegue a todos Dejemos pues Que esa semillita Penetre en nuestros Corazones Recibamos Cada domingo Con fe La santa Eucaristía Para que Ese reino De Dios Vaya Desarrollándose Poco a poco En nuestras vidas Y podamos hacer Siempre la voluntad De Dios Esa es la tarea Que el Señor Nos encomienda Pidámosle pues Este domingo Que Él Nos dé La gracia De poder Descubrir Su presencia En lo pequeño Y en los humildes En los pobres Porque allí Ya ha comenzado El reino de Dios Así sea Amén Señor yo creo Pero aumenta Mi fe Señor yo creo Pero aumenta Mi fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Señor yo creo Pero aumenta Mi fe Creo en Jesucristo En el Espíritu Santo Y en la iglesia católica Nuestra Madre Señor yo creo Pero aumenta Mi fe Oremos a Dios Nuestro Padre Que conoce Nuestros corazones Y sabe cuáles son Nuestras necesidades Y digamos Venga a nosotros Tu reino Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por nuestra iglesia Y sus ministros Para que el Señor Fortalezca su compromiso Misionero Y ejerza Su ministerio Con la valentía Y testimonio Que exige la implantación Del reino de Dios Aquí y ahora Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por los gobernantes De nuestra patria Para que Dios Les dé sabiduría Y fortaleza A fin de que puedan Gobernar con justicia Al pueblo A ellos encomendado Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por tantos Hermanos migrantes Que están lejos De sus hogares Y de sus pueblos Para que el Señor Les conceda Una vida digna Y algún día Puedan retornar Con salud A sus familias Y sientan Cristalizadas Sus esperanzas Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por quienes hemos celebrado La fiesta Del sagrado corazón De Jesús Para que Fieles A los mandatos De su corazón Lleno de amor Amemos a Dios Y a nuestros hermanos Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por nosotros Que nos hemos reunido En su nombre Para que el Señor Nos conceda La fortaleza Para ser constructores De su reino Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Oh Dios Que siembras A manos llenas La semilla De la verdad Y de la justicia Acoge nuestras oraciones Y concédenos Cultivar Con paciencia evangélica La semilla De tu palabra Que has sembrado De nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Te ofrecemos También El amor De nuestras vidas Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Estima en tus manos Este sacrificio Para la paz Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Al género humano El alimento Que le da la vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca Llegue a faltarnos Su ayuda Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque creaste El universo entero Estableciste El continuo retorno De las estaciones Y al hombre Formado a tu imagen Y semejanza Sometiste las maravillas Del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y al contemplar Tus grandezas En todo momento Te alabara por Cristo Señor nuestro Por eso Te alabamos Con los ángeles Y te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio En medio De querubines Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Canto Aleluya A ti Santo De Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso Canto Aleluya A ti Santo De Israel Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De nuestra fe Así pues Padre 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 Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Antonio De Padua Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A mi indigno Siervo tuyo A mi hermano José Bolívar Obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Dí en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Para sanarme Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Me llamas tu Señor a mí, fijándote en mi pequeñez. Me brindas tu amor y bondad y tu fidelidad. Tan solo me quieres pedir que cumpla con tu voluntad. Que deje todo hoy por ti, que deje todo hoy por ti, y alegre el caminar. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Confortame. Confortame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. La sagrada comunión que hemos recibido, Señor, expresión de la íntima unidad de tus fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de toda tu iglesia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres como una flor que nació en este mundo. Escogida por Dios para darnos la luz y poder caminar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Abrenos tu corazón, madre del Redentor, Virgen llena de Dios, abrenos tu corazón. Gracias por ver el video.